Muchas gracias, muchas gracias. Toma, toma. Muchas gracias. Ah no, 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 no. Toma, me queda un premio. Me queda un premio. No, no, me queda un premio. Faltan dos billetes, un billete de 20 mil nada más. Un billete de 20 mil. ¿Posto? 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 Ya me voy. ¡Posto! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Oye, juega eso! ¡Oye, juega eso! Oiga, oiga. Hoy la hicimos toda por... Primera vez que hacemos 100 mil. Ah, ya, gracias. Y los que dieron el billete de 20 mil, si quieren taparlo, tienen que venir adelante. Si no, me lo llevo para Chosa. ¿Quieren billete de 20 mil? ¿Quieren billete? ¿Quieren que vengan aquí adelante? ¿Quieren que vengan aquí adelante? ¿Quieren que vengan para acá? El que quiera billete, tiene que venir aquí adelante. Se suben al escenario. El billete, ¿pero vas a dar, chicos? ¡Vuelven al billete, ¿no? No, bueno, pues a nosotros no te volvemos. Venga, mi amor. Hermano, devolver lo que José Rica generosamente dona. Oiga, ya no, no. Bueno, ya tenemos cuatro ya aquí. ¡Aplausos para toda esa gente que generosamente, de corazón, donaron para la Fundación de Niños Ores. ¿Ellos son? Para José y para mí. Para la Fundación del BMW. Para la Fundación X5. En fin de año vamos a comprar los automóviles. José. BMW X5, ¿ah? Es muy sencillo para recuperar los billetes de 20 mil. ¿Verdad que es sencillo? Lo que ellos van a tener que hacer es bailar sacaún conmigo. ¡Sacaún conmigo! ¡Ah! ¡Aguasi como eso! Si no bailan sacaún conmigo. Y el voto tiene el nuevo movimiento. ¡Fuera! ¡Aguasi como eso!